Siento ganas de estudiar y de estar con mis amigos. Me siento alegre de poder vivir la vida universitaria y compartir con la diversidad que se presenta en la universidad. Habitando las facultades me siento muy contenta porque puedo compartir con mis profesores, con mis amigos, incluso conocer gente diferente que tristemente por la virtualidad no se pudo conocer de frente. Y con la perspectiva de estudio académico y trabajo siento que acá me rinde más que en la casa porque las profesores explican de una mejor manera y aprovecho el tiempo enfocándome sobre mi estudio o trabajo. Me siento muy feliz de volver a estos espacios por encontrar la tranquilidad de tener un lugar para estudiar sin interrupciones. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, compañera? Muy bien, qué rico volverte a mirar a los ojos, qué rico volver a sentir el contacto físico y la cercanía en nuestra Facultad Nacional de Salud Pública. Volver a habitar estos espacios, de verdad que es una alegría y qué bueno que ustedes también puedan sentir esa alegría de volver a esto a nuestra casa. Así que nuestro gestor cultural Cristian nos hizo una invitación muy bonita para este viernes 25 de febrero. ¿De qué se trata, Cristian? Claro que sí, un fraternal saludo a todos los estamentos de nuestra Facultad. La invitación es este viernes 25 de febrero de 1 a 4 de la tarde en el hall de la Facultad que nos encontremos para volver a vernos, para volver a habitar los espacios de la Facultad y para encontrarnos en torno a la cuentería y otras actividades que estamos planeando de la mano con el Consejo Estudiantil. Los esperamos. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!